Para el fichaje estrella de la semana, del mes, diría yo, del año, sin apuras, el fichaje del año, presentémoslo ya, porque yo estoy súper nerviosa, voy a saber quién es, pues fliparás, porque la sección que porte no te desperdici. Toni Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, súper bien. Hostia, qué maravilla. Tengo un problema, tengo un problema. Ya empezamos, Toni. Ya empezamos a poner excusas y problemas y no hemos empezado la sección. Presento una sección que se llama Hay más tontos que virus, ¿vale? Vale, ¿qué ocurre? Igual el primer tonto de la sección ya soy yo, te digo por qué. ¿Qué ha pasado? Yo he escrito esto con una intención de que se viera. ¿Se ve? Se ve, se ve muy bonito. Perfectamente. Pierderse a tope. ¿Sabes qué pasa? Que con el tema de las cámaras nunca sabes si se va a ver al revés, si se va a ver lo clavado. Se ve perfectamente, pero Toni, también te digo, no, 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 nada de tonto porque se ve perfectamente, pero no vayas de listo y me pases a mí el ticket de producción de esto que no hay. Eso está apagado, está apagado ya. Está apagado. No hay, no hay. Vale, vale, vale. Eso es un saludo de recuerda. Está todo listo, está todo listo ya. ¿Qué tal, cómo estáis? Oye, Toni, que estamos muy contentas y con muchas ganas de escuchar lo que viene siendo tu forma de ver a los tontos. Oye, pero ¿qué pasa, Toni? ¿Hay mucho tonto o qué? Todos hemos sido tontos alguna vez, que nadie se ofenda. Bueno, bueno, habla por ti. Sí, yo hablo por mí, hablo por mí. Por mí, sí. Pues sí, sí, correcto. Todos, todos. Tengo ocho vídeos. Marta Polo, ¿va a dar tiempo? Va a dar tiempo. Vale, venga. Lanzamos. Yo voy tirando. ¿Habéis estado en México alguna vez? Sí. Sí, sí. ¿En qué zonas? Bueno, supongo Riviera Maya, ¿no? Lo clásico. Lo de siempre, sí. Las zonas de interior y tal. ¿En Zitacuaro no habéis estado nunca, ¿no? No. ¿Eh? Zitacuaro, está en Michoacán. Michoacán sí que es bastante conocido, porque es donde nació Rafa Márquez, además. Pero se llama Zitacuaro. Lo que ocurre es lo siguiente. Sí, seguro, seguro. En México. Es raro. Es raro un sitio en México que no haya alcohol. Estado, Estado. Seguro, seguro. Pues en Zitacuaro hay un grupo de campesinos que se pusieron delante de una cámara, así como estamos nosotros, y decidieron dejar un mensaje al alcalde. Este mensaje no quedó muy coordinado en cuanto al guito de guerra. Ahora, es el primer vídeo que os he pasado. Si queréis, lo vemos y analizamos un poco. Al alcalde de aquí de Zitacuaro nos tomó el pelo. Se le hizo una invitación a las doce y media. No vino, señores. Se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. Espera que todo el mundo te diga que sí, que sí a lo que estás diciendo. Claro. Claro. La cagada ha sido un poco de la pregunta ahí formulada de... ¿Somos sus tontos? Y el mundo en plan... ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Somos sus tontos! Pues sí. Así tenía que empezar la sección Hay más tontos que virus. Porque es que somos sus tontos. Sí, somos sus tontos, caballero de Zitacuaro. Es muy bueno. ¿Cómo lleváis el tema de las manifestaciones estas de Saramanca? ¿Habéis hablado de algo? Hay un especial Cayetanos que hay que hacer otro día, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Eso va a dar para mucho. Eso va a dar para mucho. Te lo vamos a dejar a ti. Me parece bien. Me parece. Me encanta. Sí, sí. Yo me apunto a una pelea, ya lo sabes. Por eso. Tenemos una profesora. Hay una profesora que apareció en un programa haciendo una reflexión digna de que no vuelva a pisar un aula. Es nuestra segunda tonta de esta semana. Ya verás, ya. Yo ya subestimo al virus. Es que no me creo nada. Porque como no han dicho la verdad, estamos en nuestro derecho de no creernos nada de lo que nos están diciendo. Porque yo no he visto todavía ningún féretro, no he visto ninguna autopsia, no he visto nada. ¿Vale? Entonces, creo que todo esto es una tomadura de pelo para hacer entrar en crisis a España. Y nos van a llevar a la ruina. Si yo he estado hasta el 14, hasta el 11 de marzo dando clase con 30 niños en una clase sin medidas de seguridad, ¿por qué ahora? Y no me he infectado, ¿por qué ahora no puedo abrir mi colegio y poder seguir dando mi actividad? Si no me he infectado antes, porque es lo que nos han hecho creer. Que tenemos un virus muy peligroso. Bien, señora. Muy bien. Profesora, ¿eh? Es que el virus es gente como esta, ¿eh? Es que es un peligro. Claro. Es un peligro que estamos con la profesora. Ese es el tema. O sea, a mí me pilla como alumno. A mí como alumno. Yo veo, con 14 años, que yo ya era un peleón de mucho cuidado. Me pilla esta profesora. La veo en la tele diciendo esto. Y bueno, a la que me dé religión, le destrozo la religión. O sea, lo que es que me enseñen los clavos de Cristo. ¿Dónde está la cruz? Que me enseñen la cruz. Claro, si no hay cruz. Es que no tiene sentido. Pero también te digo, Toni, demasiado prudente ha sido en calificarla solo como tontas. Bueno, ahí también podemos ir. Ahí podríamos discutir, pero no voy a ser yo la que lo diga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tira, tira. Ya mola. No, no, no. Ya seguimos. Aquí no me quiero poner en ningún problema. ¿Qué es lo que mejor se os daba de estudiar? Nada. Lengua, lengua, siempre. Bueno, y lengua. Tú ya, ya, ya. Vale. Yo no he fallado ni una. Ni una. De letras, sí. Yo no, yo era de matemáticas. Yo era de matemáticas. Fíjate, tú sí, te lo juro. Pero tú imagínate que te pilla esta profe con lo que te ha comentado un poquito así por encima. O sea, imposible despejar la X de una ecuación. Es que no. Se la empiezas a discutir. ¿Dónde está la X? Yo no veo la X. Señora, explíqueme, profesor. Nos están engañando. Nos están engañando. Es una conspiración. Claro, no tiene ningún sentido. Vamos con... Habéis tenido... Bueno, como dice un gran amigo mío, que conocéis muy, muy bien, Javi Cantero, dice, tiene una frase muy suya que es Gloria Bendita. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho varias veces. Ya, 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 lo sé, lo sé. Gloria Bendita. Gloria Bendita. Bien, pues Gloria Bendita es los dos personajes que os traigo ahora para acabar. Tienen una queja formal con... Para acabar este bloque, ojo, que luego entraremos con un influmierder de mucho cuidado. Tienen una queja formal con Ana Rosa. Ana Rosa Quintana, grande. La reina. Correcto, una de ellas, una de ellas. María Teresa Campos está ahí, ahí, le está peleando, ¿eh? Le estaba peleando, Cari. Bueno, ya no está para pelea, María Teresa. Le está peleando con su hija en su casa, Cari. Sí, es verdad, es verdad. María Teresa. Es cierto. La reina de las mañanas es Ana Rosa y la de las noches, nosotras. Claro. Bueno, va, va, venga, va. Vale, vale, vale. Venga, va. Yo soy más de la griso, ¿eh? Por eso, pero... Bueno, ya estamos. Bueno, da igual, da igual. No me voy a meter en barro. No me quería meter en barro contra ti. Vale, vale. Bueno, lo que os decía es que es una queja formal sobre Ana Rosa. Empiezan suavecitos, pero se van calentando, ¿eh? Mola porque... ¿Sabes aquello que se te calienta el hocico? Este es el momento, ya verás. A ver. Estamos muy indignados todos los que estamos. Nos están calentando... Nos están calentando. Mira, Ana Rosa, me cago en la raza que tienes. Sí. ¿Tú de qué comes? ¿De qué comes tú, Ana Rosa? Del cagado, come. Mira lo que te digo, telecico de mierda. Me cago en la raza que tienes, Ana Rosa. Si no la quitas de telecico, te juro y a ti te prometo que hay 4 o 5 millones de gitanos en España. Si no la quitas, vas a tener 5 millones de personas que no van a ver telecico. ¿Está claro? El pelo te quemen con... Con piedras. Con piedras. Ahí que bien, dice el otro. Ahí que bien. El pelo te quemen con piedras. Es decir, ¿podría haber buscado algo más difícil que quemar el pelo con piedras? A mí te digo, en plan, como amenaza que te quemen el pelo. Oye, esto nos ha pasado todas en algún día en una peluquería. Tampoco pasa nada. A mí con mi pelo que no jueguen, ¿eh? Que bastante me ha costado. Desde que vivo con un peluquero tenerlo así. Con mi pelo no se juega, ¿eh? Veo aquí, veo a los dos morancos a los gipsy, a tope, haciendo fuego en la cabeza de Ana Rosa con dos piedras, intentando quemar. No quema, es que no prende. Es que es terrible. Es que el que ha formulado la amenaza se lo ha tenido que pensar en plan con qué le quemaba el pelo. Ha hecho como la pausa, no sé, era una pausa dramática. Total, total. Es muy bueno porque busca algo en el suelo. Es como que busca algo. ¿Con qué le quemo? ¿Con qué? ¿Con piedras? Con piedras. Con piedras mismo. Es un poco... Y me encanta el primero, que habla con el señor Telecinco, ¿eh? ¿Te has fijado? Este es un mensaje para el señor Telecinco, le dice. Es maravilloso. Es maravilloso. Hablando de fuego, hablando de fuego, que tengo aquí preparada una noticia, está muy buena. Te lo he comentado antes. Es Robert Pattinson, el de Crepúsculo, que si ha de hablar cuante de Crepúsculo, ojo cómo debe estar ahora en cuarentena. O sea, es Cásper, ahora mismo es Cásper este caballero. Pobre. Va a ser el nuevo Batman, si no tengo malentendido. Lo estáis a lo que dice. Vale, pues es más Pepe Villuela que Batman, porque ojo, pidió instrucciones para ver si podía meter aluminio en el horno. Le dijeron, sí, claro, en el horno sí que puedes meter aluminio o cualquier elemento de este tipo. Pero el tipo abrió el microondas y lo metió en el microondas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién le ha pegado fuego al microondas? Un ole por mi niño Robert Pattinson. ¿Pero cómo va a ser el horno en este tío? Claro. ¿El horno y microondas, claro? ¿A que pega más en lo serrano? Pues tal, vamos a verlo, por favor. No, 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 esto no hay vídeo, esto no hay vídeo. No puede ser verdad, tío, es que no puede ser verdad. Hubiera estado bien un vídeo de él metiendo eso en el microondas, ya hubiera sido, Max. Digo, alguna declaración, yo qué sé, será una cámara oculta, que no le doy crédito. Es que no, no, o sea, es Robert Pattinson, ya está. O sea, imagínate... Sí, pobrecito, ¿verdad? El tonto. El tonto, me gusta, el tonto. Más tontos que virus, ya lo decimos, está aquí puesto, está aquí puesto, no engañamos a nadie. Más tontos que virus. Correcto, el programa se llama InfluMierders, ¿por qué? Es un poco, ¿por qué? ¿Por qué se llama InfluMierders? ¿Me lo puedes explicar? Porque somos muy InfluMierders, porque es un término que yo me inventé hace años para definir que yo era un quiero y no puedo de influencer, pero que vamos. ¡Ay, mira que nos ha puesto! Mira, ahí lo tienes. Aquí, los compis. Ay, 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 Dios mío, cariño. Esto no le viene bien para lo suyo, no le viene bien. Yo no lo contrataba, te lo digo. No, como Batman no, ¿eh? Como Batman no. Pero este señor no tiene nada de superhéroes. Durante esta cuarentena, si tuvierais que nombrar a un InfluMierder de estos dos meses y medio que llevamos, hay uno, hay uno, o sea, hay uno claro. Hay uno claro y no es Pedro Sánchez. Pero ha estado muy cerquita de Pedro Sánchez. ¿Qué? El santo cop de la sanidad, o sea, Simón. El señor Simón, claro. Dios, qué paciencia, qué señor. O sea, es que ha tenido que aguantar de todo. De todo. Que se aguantaba pobre y se pensaban que tenía coronavirus. No. Mira, si quieres empezamos por el primer vídeo, porque es muy bueno. Es una pregunta que tiene que aguantar, es que ha tenido que aguantarla de todos los colores. Ha tenido que aguantar una pregunta. Primero que yo no sabía que al currículum se le podía llamar currícula. Estoy acomodado que a esta hora de la noche también va bien. ¿Te lo llevas ya? Muy bien, esta formación en Influmierder. Con este ya te acuestas. Me gusta. Bien. Pues currícula. Pues atentos a la pregunta sobre el currícula de algunas personas ahora en confinamiento. Ya verás ya. A ver. Algunas personas están empezando a adjuntar su posible inmunidad en los currícula para encontrar trabajo. ¿Qué le parece? Que algunas personas lo están adjuntando. Sí, sí, lo he entendido. Lo que pasa es que me he quedado sorprendido. Vamos a ver, yo creo, yo no sé mucho de leyes, pero yo creo que eso puede ser incluso ilegal. Y si no es ilegal, desde luego, no me parece muy moral. O sea, la pregunta es ilegal. Es que es cierto, yo no lo sé. Supongo que si este periodista lo pregunta, debe ser así. Currícula. Yo no había oído esto en mi vida. No, pero ya... El hecho de que la gente apunte que está libre de coronavirus. Esto es como del rollo de libre del servicio militar, coche, carnet de conducir A. Eso es. Y no tengo el coronavirus. Yo, por ejemplo, que soy de Badalona, he estado actualizando mi currícula esta semana. Viendo el vídeo. Y he puesto, soy de Badalona, pero soy de los pocos que no tienen antecedentes penales. Lo pongo así como ya, como... ¿Vale? No estoy fichado. Eso está bien. Pues no está mal. Es un dato de vital importancia. Tengo grado medio en paperas y varicela. Porque me lo saqué. Me lo saqué entero ya de primera. Y luego el tétanos. Con 14 años también hice un cursillo de tétanos. Porque me pinché ahí y también ya me lo quité de encima. O sea, es como tenemos que dejar el currícula. El tema de clamidias y gonorreas y demás, ya eso ya lo dejamos para otra. Eso ya no lo he puesto. No lo he puesto. No me he querido liar. Dios mío. Claro. Tú no me has enviado ese currícula. Yo te he echado a viejas. Todo eso voy a saberlo por escrito porque alguien reclama. Que yo diga, señores, papeles. Que tenía su currícula. La papela, la papela. Vale, vale, vale. Y ahí tiene mucha paciencia este hombre. Vamos con un momento y plumierder. Esto es muy bueno porque esto nos ocurre a los que no tenemos nada de éxito. Pero hay un día que, joder, por cualquier motivo, pues lo petas por cualquier cosa. A mí me pasó, pero follando, que necesitas respetarlo así. ¿Cómo? Espera, espera, cuenta, cuenta. Una vez me pasó, me pasó. Yo no tenía éxito. Pero que te aplaudieron. Mal, 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 mal gestionado un polvo. Y entonces, pues eso, que lo puedo entender. Lo que vas a poner lo puedo entender. ¿Cómo no te he encendido, Ares? Yo tampoco, yo tampoco. Cuéntamele, cuéntamele. Estáis muy lentos. Tú sigue y así eso, luego veo si lo cuento. Tú cuéntame. Seguimos, seguimos entonces. Entonces, seguimos con Fernando Simón. Pide una camiseta este señor, abrázame hasta que Fernando Simón pierda la paciencia. Es un poco la camiseta que me he pedido ya, porque es increíble. Atentos al siguiente momento, lo que os decía de un influmierder. Cuando no estás acostumbrado, levantas el brazo, estás en una rueda de prensa, te hacen fotos y te da un ataque de risa. Es que, Fernando Simón. Que tienen que ver con la probabilidad de transferencia de grandes grupos de población, potencialmente. Se ha hecho gracia, claro. No está acostumbrado al aplauso. Y, o sea, ni al aplauso ni a las fotos. Y se ha hecho gracia, como buen influmierder. Yo creo que no le habías visto sonreír a este señor. No sé, pero eso está raro. A mí me parece entrañable. Me dan ganas de abrazarlo. Ahora no. En fase 3 o en fase 4, cuando toque. Cuando toque. Ahora tampoco hay que precipitarse. Pero dan ganas de a este caballero darle un aplauso. Me queda tiempo para dos vídeos más. Sí. Y una canción bonita, bonita que os traigo. Madre mía. Qué espectáculo. Cómo he trabajado, eh, Ares. Madre mía, vaya pisaje, señores. Y nosotros aquí estamos de espectadoras, así. A ver la película. Estoy sudando. Estoy sudando, todo el día currando para vosotras. Vamos con el momento que hablabas tú antes, el de la almendra, eh. Hostia, esa almendra que había que hacerle la... Pobre, cuando estás hablando de un virus que afecta a la respiración, con no sé cuántos muertos, y tú eres la cara visible de todo esto. ¿No puede esto ser? No había nadie. No, lo que no puedes es comer almendras antes de hacer esto. Antes de comer, perderás de toda España. ¿Almendras? ¿Almendras? Pero si te la coño en botella, este señor no entiende nada. Claro, pero a lo mejor, o sea, quiero decir, algo que te quite el hambre un poquito, que sea rápido, ¿qué te apretas ahí en el...? No sé. Sí, ahora mismo no se me ocurre nada. Yo no comería de los nervios. Yo en esta tranquilidad de la gente comer antes de hacer cosas... Una pieza de fruta a lo mejor hubiera ido mejor. De hecho, para doblaje... Esto es dato también, ¿eh? Para antes de acostaros, todo el mundo que se lo lleve ya. Para antes de hacer una película, para antes de doblar cualquier cosa, o doblar películas, no doblar cucharas, doblar películas, tienes que comer un poquito de manzana. La manzana hace que no salives. Entonces esto, para cualquier rueda de prensa o para cualquier cosita, o una pieza de fruta, una manzana en este caso, te evita que salives. Eso es muy bueno para evitar el paladeo ese que es más incómodo. ¡Eh! Que es feo de escuchar. Sí, es terrible. Bueno, pues vamos a ver ese momento que necesitaba alguien al lado para que le hiciera la maniobra esa de Hewitz, o no sé cómo se llama. Lo necesitaba Fernando Simón, ya verás. Podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... ¿Dónde estamos? Disculpen. ¡Hostia! Uf, el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra junto, justo antes de empezar a hablar. No... ¡Qué pobre hombre! No sé, pero... ¡Qué pobre hombre! Es que da pelita, eh. Sí, pobre té. Pero ahí han hecho un trabajo muy bueno. Carlos Fernández ha creado una especie de obra de arte. Ha cogido una parte de la película de Toy Story y ha introducido, hablando de doblaje, ha introducido el doblaje con la voz de Fernando Simón. O sea... ¡Gloria bendita! ¡Gloria bendita! ¡Gloria, Javi! ¡Gloria bendita! Estamos... ¿Dónde estamos? Disculpen. Estamos... ¿Dónde estamos? El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra junto, justo antes de empezar a hablar. ¡Buenísimo! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Que ha dado pa' mucho el hombre, ha dado pa' mucho. Sí, sí, ha dado. ¿Pero tú sabes con cuánto lo vamos a echar de menos cuando deje de haber esa rueda de prensa diaria y tal? Sí, forma parte como de nuestro comedor ya. Sí, es verdad. Yo ya me levanto con las ganas de ver a Fernando Simón, a ver cómo va la cosa. O sea, porque... Y a Ferreras. Y a Ferreras. Que, ojo, cuidado, Ferreras, la de Horas que se ha chupado de tele también, ¿eh? Sí. Eso también es un especial, ¿eh? Ferreras, especial Ferreras y especial Cayetanas. Quedan pendientes. El... Ya hemos acabado, ya hemos acabado la sección de Hay más tontos que virus. ¿Os ha gustado de nuevo o no? ¿Es una canción o no sé qué? Pero esto ya no entra dentro de la sección. Esto ya es... Un bonus track, un bonus track. O sea, hasta aquí la sección, que es lo que has hecho bien, ¿no? Correcto. Y ahora lo que va a hundir tu imagen... Ahora ya... Lo vas a estropear, Tony, en serio. No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que os va a gustar. Tenéis que tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Es una balada. Las baladas ya sabéis que cuestan. Cuestan un poquito. Sí. Pero nada, a los 30 segundos se anima, ¿eh? Ojo. Es una balada de una historia que no podemos ver reflejados cualquiera de nosotros, ¿eh? Que levante la mano el que no... O sea, el que se vea reflejado. Por favor. Yo primero. Estás... Le das tus mejores años a una persona. ¿Vale? Todo perfecto. Todo bien. ¿Qué ocurre después de esos mejores años? Él o ella se va con otra persona. Vaya. Me va a sonar la historia, ¿eh? Me está sonando. Y tú, lejos de enfadarte, le escribes una bonita canción. Porque es lo que toca. Porque el enfado no te lleva a ningún sitio, Ares. Que tú eres muy de enfadarte. No, no, no. Qué vale. Atento a lo que canta aquí el figura, que no sé ni su nombre, porque es un walking wonder. ¿Sabes de estos que cantan una canción solo y lo petan? Y ya. Pues este es el figura. Vamos a escucharlo y me vais diciendo. Venga, vamos. Después de tantos momentos, tantas promessas, yo he creído en ti por mucho tiempo. He edificado en el futuro con tus promesas. Me he endeudado con cada palabra tuya de esperanza. Como tantos amores, el nuestro llegó a su fin. Porque tú, tú me traicionaste. Entonces, entonces yo te digo. Desde el fondo, desde el fondo de mi alma. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. En el ojo de tu culo. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. En el ojo de tu culo. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. En el ojo de tu culo. Pa' tomar por culo Pa' tomar por culo Pa' tomar por culo El ojo de tu culo Esto ahora mismo es un mantra No lo vais a poder dejar de chorar No lo puedo quitar de la cabeza Quítamelo, quítamelo Que tengo que seguir con el programa Lo mejor es que empezaba Me parecía que iba a ser profunda Súper balada Es que es súper baladón Dices, hostia, le va a pedir que no se enfada con ella Pero no, le deja un mensaje mucho más claro Además cuando ha hecho la canción Digo, pues ¿por qué no la ha metido en la sección? Si este es el más tonto de todos No, no, no Este es más listo Tony Martínez, muchas gracias Por traernos tanto tonto Y tomar por culo Que básicamente ha sido Lo mejor de la sección Que alegro, oye, pues nada Nos vemos la semana que viene Si usted quiere Cuando vosotras queráis Ya sabes dónde estoy No es me guapo Muchísimas gracias Nosotros aquí Nosotros te llamamos Actualizad el currícula Actualizad el currícula Importante Gracias Gracias Que vaya muy bien Besos Ay, qué mal de rir Marta Em fa mal aquí Em fa mal aquí De rir Sí, sí Me ha quedado como esto Apretado ya Chau Chau